hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental nuevos comienzos aproximan inicios de cosas nuevas en tu vida es una etapa de un nuevo comenzar con cosas totalmente diferentes tienes digamos la magia para poder crear cosas nuevas que se va a presentar un mundo lleno de posibilidades a tu alrededor tienes que saber aprovechar estas oportunidades que se van a presentar porque tienes esas habilidades tienes esa experiencia tienes la profesionalidad digamos que reúnes todas las cualidades todos los talentos para desarrollar nuevas cosas y hacer cosas nuevas diferentes aquí te están hablando que arranques que te muevas que empieces a hacer cosas que no tengas dudas que dejes atrás los miedos que eso ya no te sirve que esta etapa es una etapa nueva de abundancia de florecimiento en tu vida es muy importante ahora estos momentos saberlos aprovechar estar como más creativo con más ideas más pendiente a todo lo que se está moviendo todo lo que pueda aparecer porque van a ser oportunidades que si no estás equilibrado equilibrada centrado centrada estas oportunidades puede que a lo mejor se te pasen por alto no seas capaz de darte cuenta el potencial que pueden tener algunas colaboraciones o algunas cosas que te vengan a ofrecer hay que estar muy atento es el momento de empezar a actuar porque vienen los cambios en el terreno laboral en el terreno económico vienen cambios muy muy potentes muy fuertes muy fuerte se te van a presentar planes muy ambiciosos puede que contacte contigo personas para ofrecerte algún producto para ofrecerte alguna cosa para para empezar a hacer cosas nuevas diferentes y la prosperidad no te vuelvo a repetir la prosperidad la abundancia se vuelve a repetir aquí viene momentos de expansión en tu vida profesional en tu vida económica planifica planificate planificate un plan de acción para saber si estás llegando a tus metas y estás llegando a tus objetivos vas a tener que tomar decisiones decisiones importantes y sobre todo vas a ampliar el círculo que tienes ahora mismo de amistades de contactos de personas ese círculo se va a ampliar los proyectos que empiezas porque algunos proyectos nos vas a empezar ahora desde cero otros traéis proyectos de hace tiempo que estáis con la idea de hace tiempo de tiempo atrás esos proyectos sobre todo los nuevos los que se empiezan ahora esos proyectos van a salir como tú esperas que salgan tienes la fuerza tienes la fuerza tienes la energía tienes todo a tu favor para empezar a moverte a caminar es el momento de actuar es que te lo están diciendo por activa por pasiva confía 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 en las capacidades que tienes porque las oportunidades llegan las las oportunidades llegan y tu esfuerzo va a ser recompensado fuertemente vas a vivir rodeado de abundancia por lo tanto es un momento óptimo en tu vida en el tema profesional laboral y sobre todo económico económico bueno vamos a ver cómo son las energías para las personas que estáis en una relación sentimental tú estás teniendo vas a tener o estás teniendo ya una conexión muy fuerte porque estás haciendo como unos cambios a nivel interno unos cambios a nivel tuyo de crecimiento personal estás como más conectado conectada con tu parte espiritual hay hay esos cambios esa transformación pues es como que va a brillar el sol va a brillar y muchísimo en el sol en tu vida en tu relación de pareja hay amor hay amor por parte de los dos hay amor por parte de tu pareja hay sentimientos aunque tú a veces notes que estás un poquito desbalanceado desbalanceada no en la relación pero bueno eso son cosas pasajeras pero hay un inicio un inicio un nuevo digamos un nuevo una nueva situación se va a empezar a vivir en esta relación para muchos puede haber una energía de embarazo en esta en esta relación necesitas un poco de descanso un poco de desconectar de digamos del diario de las de las obligaciones diarias como que te dice que te relajes que descanses un poquito que te tomes un tiempo también para ti para tus cosas y deja de juzgar también no juzgues y entrarás en balance entrarás en equilibrio pero la relación hay esos cambios esos cambios que van a ser van a ser buenos para para esta relación vienen cambios y viene bastante armonía o sea va a haber bastante equilibrio te dicen que bueno que es un momento bueno que la relación va a empezar a avanzar y que vas a ver cómo estos cambios van a estar llegando para muchos esta relación esta relación va a pasar a ser una relación de compromiso más comprometida y también te hablan y también te dicen a quién debes de perdonar por ahí tienes algún tipo de resentimientos o algunos algunas cosillas del pasado que tienes que tienes que sanar esta relación va a ser una relación más de compromiso se vuelve una relación más comprometida de lo que ha estado siendo hasta estos momentos pero es una relación que va bien y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja bueno pues hay cambios hay cambios cambios un poco en tu parte sentimental emocional hay algunos cambios vas a vas a hacer un viaje vas a moverte de sitio vas a viajar vas a hacer un cambio vas a hacer cambios en tu vida muchos puede que estéis contactando con alguien y para conocer a esa persona tengáis que viajar porque aquí sale como que hay alguien en estos momentos que estáis contactando o comunicando os estáis comunicando o vais a empezar de inmediato a comunicaros con alguien pero es como que tienes que soltar algunas algunas limitaciones algunas obligaciones que hay por ahí vas a estar conociendo gente vas a conocer gente vas a ampliar tu círculo de amistades en esa ampliación de amistades en esa ampliación de círculo de amistades de nuevas personas que estás conociendo conocerás digamos el amor habrá una relación romántico sentimental y está bastante bastante próximo este acontecimiento está bastante cercano hay una energía de niños por aquí como que una hija reclama te reclama reclama tu atención o reclama una reconciliación algo está reclamando una hija hay un cambio de domicilio hay un cambio de hogar una mudanza tú te marchas a otro sitio o alguien alguien se marcha de tu casa te dicen que hagas algo de ejercicio sobre todo sobre todo más ejercicio al aire libre que salgas más y estés más en contacto con la naturaleza sea honesto honesta contigo mismo porque tú solamente tú sabes cuáles son tus verdaderos deseos lo que deseas en estos momentos no cambies por agradar a los demás sé como tú eres sé tú misma sé tú mismo estás planeando o vas a planificar una salida unas vacaciones tienes una salida en esa salida en esas vacaciones puede que hayas algunas respuestas algunas preguntas que tú te estás haciendo bueno pues esto es lo que tenemos ahora vamos a vamos a quedarnos para terminar con un mensaje de los arcángeles para el día de hoy vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti en el día de hoy el arcángel Rafael dice ha llegado el momento de tomar una decisión ten claro lo que deseas y actúa necesidad de depuración bueno pues este es el mensaje del arcángel Rafael reza de una oración para que te ayude en estos momentos de de necesidad o de alguna situación conflictiva que estés viviendo en estos momentos y también pídele para que se cumplan tus sueños bueno pues espero que te haya quedado alguna alguna duda o alguna respuesta aclarada suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido feliz día gracias gracias gracias